Venga, que esta sí, esta sí Cáquito, vamos Cáquito, vamos Cáquito Hay que dejarse nada, nada de nada Esto para adentro Tira a tope 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía, vaya triunfada! ¡Suscríbete! 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 Acompañe. Bueno, dos kills, tráqueamente, pero que no me mate. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Y he ganado, he ganado en solo Venga Bien, bien Primera partida ganada en solo De puta madre, buena partida Cuatro kills